Tania Rincón pasó un momento vergonzoso luego de que durante el programa Pinky Promise cumpliera un reto bebiendo un huevo de rana, lo que le causó náuseas y regresó todo lo que había comido. La actriz Laura Zapata, a través de sus redes sociales, dio a conocer que su amigo entrañable, el actor Raimundo Capetillo, falleció a causa del COVID-19. Luego de que Mauricio Ockman inició con el proceso de divorcio de Aislinn Derbez, decidió hacer una limpieza en sus redes sociales y dejó de seguir a sus excuñados, Vadir Derbez, José Eduardo Derbez y su exsuegro, Eugenio Derbez. El actor John Travolta anunció a través de sus redes sociales que su esposa, la actriz Kelly Preston, falleció a consecuencia del cáncer que padecía tras dos años de estar en tratamiento médico. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.